¿Alguna vez te has preguntado cómo el arte puede cambiar nuestras vidas? Bienvenidos a Patio con Miurka Caldero Layó. Yo soy artista y poeta cubano-americana. Estoy aquí compartiendo historias y reflexiones sobre el mundo del arte. Yo te invito a que te suscribas a nuestro canal para que sigas nuestro viaje de creatividad e inspiración. La vida nos presenta desafíos y obstáculos inevitables. Pero, ¿cómo enfrentamos esas situaciones? La respuesta está en la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de absorber el impacto de la adversidad y seguir adelante. No se trata de ser invencibles o los superhéroes, sino de ser capaces de adaptarnos y superar los obstáculos y problemas que nos rodean. La resiliencia es el puente entre el sufrimiento y la esperanza. Ser resilientes nos brinda fortaleza mental y emocional. Además, nos da la capacidad para manejar el estrés, mejorar nuestras relaciones interpersonales, incrementando la autoconfianza y permitiéndonos la resolución efectiva de los problemas. Para cultivar la resiliencia, lo primero que debemos hacer es aceptar nuestras emociones, establecer metas realistas y buscar apoyo. Debemos practicar la autocompasión, aprender de nuestros propios errores y buscar ejemplos inspiradores. Personas que te sirvan de guía, por ejemplo, Martin Luther King o Nelson Mandela. Recuerdo también a Frida Kahlo. Personas que demostraron resiliencia en sus vidas, en situaciones extremas. Cuando uno observa la determinación de otros y el coraje que han tenido, nos motiva a seguir adelante. La resiliencia se fortalece con el tiempo y la práctica. No te rindas, aprende de tus caídas y sigue adelante. La resiliencia te permitirá superar obstáculos, encontrar oportunidades en la adversidad, construir un futuro poderoso. Recuerda, la resiliencia es el puente entre el sufrimiento y la esperanza. Date la oportunidad para recorrerlo. No te rindas. Yo estoy utilizando Bitbook Teleprompter para comunicarme con ustedes. Ya sabes, Patio con Niurka Calero a la Yo. Aquí te espero siempre. Gracias. ¡Adiós! Gracias por ver el video.